Comienza la sección Benz de Festa en Revista de Sociedad con la colaboración de... La sección Benz de Festa la arrancamos en Alicante, ya como os decía, ya conocemos los trajes que van a producir... Las bellezas del FOC 2012 y sus cortes de honor. Enhorabuena y a disfrutar, pero ya arrancan hogueras. La belleza del FOC y la belleza del FOC infantil y como no sus damas de honor ya tienen sus sponsors... ...para poder lucir como las más guapas de Alicante. Hoy también se han hecho públicos los nombres de los mantenedores... ...de la proclamación de las bellezas del FOC. José Antonio Maseda será el mantenedor de Elena García, belleza del FOC 2012... ...y José Manuel Lledó será el mantenedor de Eva María, belleza del FOC infantil. Los sponsors les proveerán de toda indumentaria necesaria. Vive Simarín, sede, el espolín y corpiño oficial de la belleza del FOC mayor infantil... ...el segundo traje de la belleza del FOC mayor infantil y el primer traje de las damas de la belleza del FOC infantil. Entre telares, el tercer traje de la belleza del FOC mayor infantil... ...y el segundo traje de las damas de honor de la belleza del FOC mayor infantil. El corte inglés, primeras y segundas mantillas delantales y azares de la belleza del FOC mayor e infantil... ...y primeras y segundas mantillas delantales y azares de las damas de la belleza del FOC mayor infantil. La llar del fil, los ahuecadores y en aguas de la belleza del FOC adulta y les segues dames de honor. Julia Abanicos, los abanicos de las bellezas y de las damas de honor. El bresol de la seda, primeros y segundos calcetines de las bellezas y las damas de honor. Y las enaguas de la belleza del FOC infantil y les segues dames de honor. Ana Bonilla, los zapatos oficiales. Artesanía Bertomeu, los aderezos. Fina bordadora, las bandas. Castelló y Castelló, las peinetas. Miguel Ángel Leal, el estilista oficial. Las flores corren la carga de Florestina, como siempre. Y nuestra fotógrafa oficial, Reme Fotos. Desde la Federación de Hogueras se han mostrado muy agradecidos porque sin estas aportaciones sería muy difícil mantener la fiesta. Yo siempre digo que desde la Federación no tendríamos suficiente dinero para poder pagaros o recompensaros a aquello que cedís para que luego ellas se los puedan, puedan lucir y de alguna manera puedan representar a Alicante como se merece. Las bellezas y sus damas se han mostrado encantadas con los nuevos atuendos que lucirán. Realmente van a ir guapísimas nuestras bellezas del FOC 2012. Y claro, una mujer y un hombre debe ir guapísimo con esa indumentaria tradicional, pero también quedaríamos sin esos complementos, esas recreaciones históricas.